Ya empezamos a tener cifras que en el entorno 2024-2025 estaremos manejando paridad de compra. Hay que pensar que el coche eléctrico, como suele ocurrir en estas revoluciones, ya nos pasó con el catalizador, con el cinturón de seguridad y con tantas otras cosas, se empieza por la gama alta, porque es el cliente que tiene capacidad de pago del extra que se está introduciendo todavía sin escala. Es como una cuestión de fe que además va al bolsillo. Efectivamente. ¿Qué significa esto? Significa que si nos creemos que hay que descarbonizar la movilidad, y la única manera de descarbonizar la movilidad hoy por hoy básicamente es electrificar la movilidad, y esto es relativamente sencillo con los trenes porque hace mucho que lo hacemos, y un poquito más complicado con los coches, pues significa que tenemos que contar con vehículos de todas las gamas que estén en condiciones de no utilizar combustibles fósiles.